Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Soy Roberto Bosquet, más conocido como Chef Bosquet, y estoy aquí para demostraros que la comida saludable es súper fácil de preparar y además está igual o más buena que la no tan saludable. Y hoy lo que voy a hacer es enseñaros a preparar 5 recetas diferentes para una cena ligera, saludable y buenísima. Así que vamos con ellas. Comenzamos preparando la crema de calabaza, jengibre y soja. Para ello añadimos, en un cazo, la calabaza cortada en dados, patata también cortada y un poco de cebolleta. Cubrimos con caldo casero de verduras y hervimos durante unos 20 minutos. Ahora añadiremos queso crema, ajustamos un poco de sal, añadimos jengibre y salsa de soja. Acabamos con un poquito de aceite de oliva y trituramos hasta conseguir una textura lo más uniforme posible. Y una vez lo tenemos, lo pasamos ya al plato donde lo vayamos a servir. Por último, decoraremos con un poco de sésamo negro, sésamo tostado, pimentón dulce, pimienta negra, unos pocos frutos secos picados y ya tendríamos lista nuestra crema. Aquí como toppings podríais añadir vuestros ingredientes preferidos. Vamos ahora con una tostada de aguacate y tomate acompañada de tortilla de queso. Mientras se va tostando una rebanada de pan, vamos a preparar el aguacate. Para ello, retiramos el hueso y sacamos la carne del aguacate, la pasamos a un plato y con ayuda de un tenedor vamos a ir machacando hasta conseguir una textura lo más cremosa posible. Es importante en este caso el aguacate esté bastante maduro. Y una vez lo tenemos, vamos a untar este aguacate en la tostada. Repartimos bien y ahora para que quede un poco más bonito vamos a hacer unas líneas en forma diagonal con el tenedor. Los hacemos ahora en forma transversal y ya lo tendríamos. Ahora cortamos un tomate en rodajas y lo repartimos sobre el aguacate. Añadimos un poquito de sal un poquito de aceite de oliva virgen extra un poco de cilantro o las hierbas que más os gusten aunque el cilantro le queda genial y vamos ya con la tortilla. Para ello calentamos una sartén a fuego medio batimos dos huevos y los añadimos. Mientras se va cuajando la tortilla añadimos mozzarella rallada y cuando ya la tengamos prácticamente cuajada cerramos los dos laterales y ya tendremos lista nuestra tortilla que de esta forma nos va a quedar súper jugosa. Y ya simplemente nos queda emplatar. y ya tendríamos lista nuestra tostada con tortilla que queda genial. Ahora vamos con el bacalao. Para ello vamos a triturar tomate pelado un poco de sal y pimiento del piquillo o pimiento asado. Ahora calentamos una sartén a fuego medio y añadimos esta mezcla y dejaremos que se cocine durante unos 10 minutos. Una vez haya reducido añadiremos el bacalao y dejaremos que se cocine unos 5 o 6 minutos. Pasado este tiempo le damos la vuelta y dejamos unos minutos más. Ahora vamos a añadir unos pocos guisantes que ya están precocidos removemos un poco y ya tendríamos listo nuestro bacalao con salsa de tomate y pimiento del piquillo. y vamos con las hamburguesas caseras de pavo con ensalada de patata. Comenzaremos con la patata que la vamos a cortar en dados pequeños la añadimos a un recipiente apto para microondas añadimos un poco de agua un poco de sal y aceite de oliva cerramos y cocinamos durante 8 minutos al microondas a máxima potencia y mientras vamos con las hamburguesas para ello vamos a triturar muslo de pavo deshuesado con un poco de pimienta sal orégano o nuestras especias preferidas y directamente trituramos bien hasta conseguir una textura de carne picada y una vez la tenemos con ayuda de las manos vamos a dar forma a nuestras hamburguesas lo haremos de forma que queden bien compactas y una vez las tenemos las cocinaremos a la plancha para ello calentamos una sartén o una plancha a fuego medio y cocinamos por ambos lados hasta que estén en su punto y vamos ya con la ensalada que añadimos las patatas ya cocinadas aguacate tomates cherry un chorro de lima que además de dar sabor hará que el aguacate no se oxide un poco de aceite de oliva sal y mezclamos y ya nos queda emplatar añadimos un poco de ensalada la hamburguesa y ya tendríamos este platazo listo y vamos ya con la última opción que será una musaca de atún para ello vamos a cortar la berenjena en láminas añadimos un poquito de sal y aceite de oliva y hornearemos durante unos 15 minutos a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo y con aire ahora vamos a preparar el relleno para ello vamos a cocinar en una sartén a fuego medio cebolleta champiñones laminados y cocinamos unos minutos hasta que quede todo bien pochado y una vez lo tenemos ya vamos a añadir el atún es atún en conserva añadimos también tomate pero solo un poco porque el resto lo añadiremos luego dejamos que se cocine unos minutos y ya vamos a montar nuestra musaca añadimos en la base un poco de tomate natural una lámina de berenjena ya cocinada un poco del relleno tomate mozzarella rallada y un poco de albahaca cerramos con otra lámina de berenjena repetimos el proceso y para finalizar vamos a añadir en la parte superior un poco de queso un poco de tomate y hornearemos durante unos 15 minutos más por último sacamos espolvoreamos un poco de cilantro picado y ya tendríamos lista nuestra musaca de atún bueno pues esta ha sido la preparación de las 5 cenas saludables que como veis son súper fáciles de preparar y quedan geniales así que nada me encantaría que las preparéis en casa y que me contéis lo bien que os han quedado y antes de irme quiero recordaros que tenéis disponible mi libro con un montón de recetas tips y consejos para que vuestra alimentación sea mucho más saludable y que además aprendáis a cocinar aún mejor os dejo el link aquí abajo y nada me despido hasta el próximo vídeo hasta luego hasta luego